¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta meterme en este carril siempre y cuando tenga apoyo de este lado En la parte de arriba donde va la MX-50B y el X-7 Y no haya mucha artillería Porque si hay mucha artillería ahí te funden Ahí te funden Pero como podéis ver en este lado Con cualquier tanque que me aguante torreta y esto Por intentando no sumar mucho y estar pendiente de todo lo que se mueve alrededor Porque se suele apuntar mucho del otro enemigo Pero me suelen salir muy buenas partidas Muy buenas partidas No siempre pero me suelen salir muy buenas Lo que hago es Sobre todo con tanques americanos Con los rusos no tanto por su nula depresión de movimiento de cañón hacia arriba y hacia abajo Pero bueno Ya veis aquí Aquí a pesar de que me obceco con el puto 110-3 Que soy cabezón como yo solo Que me obceco en tirarle a la cúpula Porque la veo grande y le tiro Y sé que tiene 220 de blindaje Porque lo podéis ver ahí Pero no sé por qué coño no le entran Y me va a hacer coño en tirarle Pero bueno Vamos allá Primero nos mantenemos aquí Hay que mantener la camita Ahí empiezo ya Pum Le tiro Sí le tiro 200 y pico de blindaje Pero le tiro Le tiro En teoría mi cañón no lo debería penetrar Pero nada Vamos a ver Apuntarlo otra vez Como soy gallego y cabezón Pues le volvemos a apuntar ahí Ahí tenemos 221 de blindaje Pero nada Aquí veo el IS-8 Le tiramos ahí el IS-8 Yo pillo un rebote Es decir que estoy pillando bastantes rebotes últimamente con el IS-8 Cosa que no he pasado antes También quizá Al ir jugando pues un poquito mejor Pues le voy cogiendo el tranquillo Aquí esta Ha sido totalmente chorra O sea Me he comido un 155 milímetros Ostión en el tanque Y solo me ha roto las cotillas O sea En serio Esto no suele pasar Normalmente me la como Aquí vamos a tirar el IS-8 Vamos a tirar ya la parte baja La plancha del chasis Ahí le tiramos Y ahí le vamos a apuntar Al T-57 Heavy Que ya me diréis Donde coño va la bala Ahí vamos a apuntarle Estoy recargando Ahí Miramos ahí Vamos un poquito para atrás Y le apunto al T-57 Heavy Ahí Y a donde coño fue la puta bala De verdad Tíos De verdad Que a veces en el World of Tanks Mira que estaba ahí a huevo Bueno seguimos aquí peleando Ya veis que la cosa del enemigo Está bastante ahí Con vosotros enemigos Pero al final La tenemos controlada Sigo insistiendo ahí Pero al final le meto ahí La chasis Me da un poquito de lateral Y ahí ya consigo colarse Al T-110 Ya veis que este flanco aquí No todas las situaciones Son propicias para poder pelear Pero sí que ofrece un buen combate Este flanco Aquí donde estoy yo colocado Sobre todo con tanques Que dan la torreta de orilla Y como somos un poquito de torreta Intentando no sumar Lo que es el casco de atrás Ahí me viene el T-110-3 Pero se va a llevar una sorpresa En forma de corvo Ahí le tiro mal Ahí le tiro mal ¿Qué pasa? Soy corvo No voy a tirarlas todas bien Si las tirarlas todas bien Sería Key Silent No sería corvo ¿Vale? Es lo que hay ¿Eh? Cada uno es cada uno Yo estoy contento conmigo mismo No tengo ningún problema Así que nos vamos a ver el T-110-3 Cada cual que esté contento conmigo mismo Yo no tengo ningún problema De ser como soy Y al que me guste bien Y al que no Pues también, hombre Bueno, seguimos aquí Llevamos 2072 de daño Ahí no le tiras ahí Porque ya veis que ahí Ahí tiene mucho blindaje No decir que hay un objeto 263 Al cual ahí No lo vais a penetrar casi nunca Sin oro, ¿eh? Ya veis que yo no uso oro Ahí en el lateral ya se hacía Metemos y llevamos 2571 de daño Y una bajita Y seguimos aquí peleando Manteniendo el flanco Ya veis que me he quedado yo solo aquí Porque Se ha asomado demasiado El objeto 263 este de antes Se ha llevado una tunda Pero al mantener la posición de trasera Ya veis que aún estoy enterito Es decir Un par de tiros chorras Que me han metido Y no les he dado Ahí le vamos a tirar el de 75 Pero Pues Dice que no quiere entrar Pues no entra la bala Sin embargo Le vamos a tirar otra Al mismo sitio ¿Eh? A ver si me sale este de adelante Le vamos a tirar otra al mismo sitio Y ahí Ahí sí le entra Ahí sí le entra Hemos matado Lameado un S75 Con 41 de daño Pero yo Ya veis que lo he intentado Le he intentado a meter Le he tirado dos veces No le he lameado ¿Eh? Yo El enemigo que encuentro El enemigo que le disparo Y nada Tiraos para adelante La batalla de S95 Ya llevamos 2600 de daño Ahí tenemos Un Foch 155 Ojito con él Ojito con él Que hostia que da familia de luto Ahí ya empieza a recibir Para lo cual vamos a intentar ahí Ahí le apuntamos Y vamos a ver si le metemos Ahí le apuntamos La apuntamos La apuntamos Cerramos retícula Apuntamos Y ya le metemos Y ya le metemos a 475 de daño El Foch Ya cae 3056 de daño Lo cual no estaba mal Dos bajas ¿Eh? Y de repente aquí nos viene un bachat Un bachat Un bachat por detrás Por el flanco De hecho está enterito Así que vamos a tener que darle Darle ahí pradilla El S7 lo coge de flanco Menos mal que le meta ahí Yo le doy la vuelta Para lanzar una manito Ya le metemos una ¿Vale? 475 Él me tira a mí Él le tira Él tira todo lo que se mueve Pero el bachat ya cae No pasa nada Ahí tenemos ya Y esto ya ha sido todo La partida De 1400 de daño Dos bajitas Una buena partida Y la marca de excelencia Para el cañón Así que ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like, favoritos Compartidlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Felices fiestas